Los asuntos más recientes que fueron reinstalados de manera del laudo, que viene siendo la resolución en materia laboral, fueron los de dos personas que responden a los nombres de Manuela Pérez Torres y Javier Godoy Vásquez. Estos trabajadores ya fueron reinstalados con lo que viene siendo la diligencia que practica el propio tribunal por conducto de sus actuarios, donde vienen y dan reinstalación formal a los trabajadores para efectos de que continúen con sus prestaciones laborales. ¿Qué ha pasado con estos trabajadores? En virtud de que, como es bien sabido, a principios de administración se supo que se contrató también una abogada externa que responde al nombre de la licenciada Gabriela Alejandra Rodríguez. Ella fue quien llevaba estos asuntos. Nos dividíamos los asuntos, ella es la que los lleva. Y en este caso, cuando vienen a reinstalarlos, que se dirigen conmigo, lo que yo necesito en todo momento es el laudo para ver las condiciones, bajo qué prerrogativas laborales, bajo qué condiciones y si realmente procedió la reinstalación tal y como se venían desempeñando, qué prerrogativas consiguieron, qué les autorizó el tribunal, qué salarios caídos se condenaron y qué prestaciones laborales demás tuvieron éxito en la acción que ellos presentaron ante el tribunal. Entonces, aunado a ello, hice un oficio solicitando a la licenciada Gabriela que por su conducto pidiese el laudo para que me lo hiciera llegar y a su vez yo remitirlo a Recursos Humanos. Porque Recursos Humanos todavía a lo mejor no tiene las indicaciones pertinentes. Por el hecho de que el tribunal hace su trabajo, reinstalan al trabajador, pero nada más viene con la pura acta de reinstalación. El tribunal no nos notifica el laudo como tal. Entonces, como el asunto lo llevaba la licenciada Gabriela, e incluso para darle más agilidad al trabajo, yo le diría a los mismos trabajadores que en aras de no violentar sus derechos laborales, pues que nos hicieran llegar una copia de su expediente, porque por lo regular ellos como parte actora en el juicio laboral, pues tienen acceso con sus abogados, que fue lo que yo ya les dije de manera extrajudicial, pero tampoco me los han traído. ¡Gracias!